Saludos amigos eufóricos y bueno para platicarles y darles la buena noticia que ya la cerveza Diablo regresa a la Torón y bueno ya tenemos su presentación en botella y como tendrá Imalekritur tenemos su botella en lata así que bueno los esperamos en la Torón el único lugar donde puede tomar la cerveza Diablo o que no agitador claro que sí vayan a la Torón a disfrutar pues de esta cerveza y de también otras bebidas hidratantes con las que podrán disfrutar y poner de ambiente que nos dices tu malekritur no se lo pierdan y cerveza Diablo 6.66 El número diabólico original de Toluca de la Torón y de la bombonera salud salud ¿Qué tal Diablos Rojos? Ya estamos aquí con la emoción sí sí y el sentimiento a flor de piel porque ya estamos seguros ahora sí que Leo Fernández está con el Toluca ¿Cómo ven? Pues regresa el hijo pródigo un jugador que rindió bastante bien con el Toluca en seis meses que nada más estuvo aquí con nosotros que ganó la afición se echó al equipo al hombro y la verdad se sufrió mucho cuando se fue y yo creo que es un gran regalo para la afición Sí un lindo regalo de estas fiestas y bueno pues ojalá tenga tiempo suficiente para entrenar y acumularse el equipo donde sí es querido ¿no? como por allá donde andaba que lo menospreciaron demasiado Pues bienvenido Leo Sí y con las oportunidades le daba ¿no? Claro claro aquí está bien acobijado bien venido con ahora sí que decíamos Con bombo y platillo Sí decíamos esta noticia desde cuando todos los Diablos Rojos y realmente yo creo que va a ser pues la pieza fundamental Exacto Para que el sistema de Nacho Brie Sí sí Ojalá ojalá que sea el pilar en el que se forme un buen equipo que le traigan buenos refuerzos buenos compañeros porque si no pues un jugador solo no puede Bueno pues ojalá ojalá que tengan bastante compañía Bienvenido Leo Sí bienvenido Leo Bienvenido El mayor de los éxitos Te vemos en el atorón Y aquí estamos Pronto Apoyando Sí te esperamos en el atorón Leo Bienvenida en el atorón Sí Con cerveza diablo Bueno Eso Sin alcohol Salud Por este nuevo comienzo de los Diablos Rojos con Leo Fernández